Como siempre venimos trabajando en todos los puestos camineros, que son 20 en toda la provincia. Se dispone que, bueno, en horarios álgidos de mucha circulación, se prevea los controles de alcoholemia. Y bueno, si se detecta que tiene alcohol, se lo aparta y se le hace una prueba de alcoholemia con los alcoholímetros, específicamente para establecer qué graduación tiene de alcohol en sangre. Ya le digo, todos los fines de semana se refuerzan los controles de alcoholemia. Y en este caso, en este fin de semana que pasó, hemos tenido al menos 15 conductores detectados con alcoholemia positiva. Que representan qué cantidad en el total de los testeos. ¿Cuántos testeos se hacen por fin de semana? Sí, los testeos superan los mil controles gracias a la utilización de los galómetros, que es un test rápido de segundos. Bueno, el porcentaje de alcohol en sangre que se detecta es muy bajo. O sea, la cantidad de conductores es muy baja, que es lo que se pretende, ¿no es cierto? La provincia de Entre Ríos tiene alcoholemia cero. Pero ustedes cuando realizan los testeos a las personas que están alcoholizadas, ¿es muy alto el nivel que tienen de alcohol en sangre? Y varía. Bueno, en la provincia tenemos desde el 2018 la ley de alcoholemia cero. De alguna manera la gente ha tomado conciencia en ese sentido, porque no solamente es la pena de multa pecuniaria, económica, sino también que conlleva una inhabilitación por un determinado tiempo que se corresponde con la graduación alcohólica que se detecta. Sí, hay gente que se detecta un mínimo de 0,20, 0,25 y hay gente que se detecta más de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre. ¿Y qué franja etaria ocupa a las personas que le dan alcoholemia positivo? ¿Así es que hay? Sí, la mayoría está entre, bueno, no superan los 40, 45 años de edad. Entre Ríos entró en un ranking, en un récord del ranking de los testeos. Hay un número que es 7.000. ¿A qué se refiere? Bueno, 7.000 controles es lo que se hacen, bueno, en este caso durante el mes de abril, la provincia de Entre Ríos, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, ha realizado con estos controles, con los halómetros, ha llegado a una suma de 7.000 controles en lo que va del mes. ¿Qué pasa cuando a un conductor le da alcoholemia el control? ¿Se le retiene el vehículo, se queda a esperar, tiene que venir otra persona a buscarlo? ¿Qué es lo que ustedes ven? Al momento del control, si la persona presenta una alcoholemia positiva, si cuenta con la posibilidad de otro conductor alternativo que esté habilitado para conducir y no tenga alcoholemia, puede continuar el viaje. Si no, deberá esperar hasta que se le bajen los niveles de alcohol a cero y recién ahí puede continuar el viaje. Gracias. 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 Gracias.